Nuestro texto hoy viene de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 a 33. Oiga la palabra del Señor. El amor duradero de Yahvé jamás acaba. Sus misericordias jamás terminan. Son renovados a cada mañana. Gran es su fidelidad. Ya ves mi porción, dice mi alma. Luego confiaré en él. Bueno es Jehová a aquellos quienes le esperan. Para las almas que le buscan. Bueno es que uno espiera quietamente por la salvación de Yahvé. Bueno es que uno cargue su labor en juventud. Que se siente aparte en silencio cuando el Señor lo ha impuesto. A colocar su boca en el polvo. Aún puede haber esperanza. A dar su rostro a aquel que le pegue. A ser lleno, llenado de insultos. Pues el Señor no rechazará para siempre. Aunque cause duelo, tendrá compasión. De acuerdo a la abundancia de su amor duradero. Pues él no aflige de gusto. Ni agride a nadie. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Recientemente Karina y yo estamos viajando y tuvimos oportunidad de hablar con unos señores. También viajando. Y hablando y ellos reconociendo que yo soy pastor. Empezaron a hacer preguntas teológicas. Más que nada volviendo al tema. De la acción de Dios en nuestro medio. Del libre albedrío. De la voluntad de Dios. Y cómo influye. Dios y sus acciones. En nuestras vidas. Experiencias. Ese tema es uno que se surge. Muy seguido. Alrededor mío. Gente procurando entender. Y tratar con la acción divina. En medio del caos. En el mundo a nuestro alrededor. Tenemos una noción heredada de la mitología griega. De que el destino humano puede ser ocasión de dioses sentados alrededor tejiendo la vida y los hechos específicos. En la vida de cada cual definiendo para todos nosotros nuestro destino. Sin que pudiéramos nosotros hacer cualquier cosa para escapar. Es una cosa defender. Es una cosa defender que Dios no actúa de tal forma con nosotros. No es como los destinos de la mitología griega. No es como los destinos de la mitología griega. idea de la mitología griega. Y a dónde interfiere Dios. En nuestro vivir. En el texto de hoy, leemos palabras que surgen de un espacio muy oscuro. Era un tiempo en la vida de Judá muy difícil. Estaban experimentando exilio, siendo arrancados de su tierra natal, la tierra prometida a Abraham y sus descendientes, siendo arrancados por causa del pecado de la nación y sus líderes. No habían tratado diligentemente de justicia para con los pobres, para con las viudas, para con los huérfanos, marginalizados, vulnerables. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, otros profetas de Israel y Judá habían tocado la misma nota diciendo que todas las naciones estaban en revuelta, revolución, oposición en contra de Yahvé y sus demandas por justicia. Israel y Judá no tenían nada para reclamar, pues también entre ellos la misma injusticia llevaba el día. La nación podía mirar alrededor y apuntar el dedo a las calamidades y opresión entre las demás naciones. Pero tampoco ellos vivían según las normas de Yahvé. Y el profeta dice en nuestro pasaje hoy, estamos ahora bajo la disciplina de Yahvé. Bajo su disciplina estamos siendo deportados. Pero sé que para nosotros hay esperanza por causa del amor ilimitado de Yahvé. Por causa de su carácter, por quien Dios es, nosotros tenemos esperanza. Reconocemos que el amor de Dios ganará el día. Aún que sufrimos ahora, aún que nosotros aún estamos bajo opresión de una nación extranjera, de un poder mundial, idólatra, maligno. Hay esperanza porque estamos aún en la presencia de Yahvé y Dios aún está guiando nuestros pasos. Estamos reconociendo nuestras fallas, sufriendo la opresión con la cual nosotros hemos oprimido a los demás. Y hoy día tenemos oportunidad, por lo tanto, para aprender a vivir de acuerdo con la justicia de Yahvé. Es bueno que lo aprendamos. es bueno porque aún estamos en la mente de Dios. Dios aún queda consciente de nuestras experiencias de la vida. Y tengo esperanza no de que nosotros tenemos el poder, la fuerza, la vitalidad de cambiar nuestras circunstancias, sino porque conocemos la abundancia de la gracia divina. Conocemos el carácter de Dios. Reconocemos que su amor es ilimitado, que su compasión aún nos cubre por causa de quien Él es. Tenemos esperanza, tenemos un futuro. el mundo a nuestro alrededor muchas veces se ve un caos. Vemos desorden. Encontramos opresión e injusticia. El profeta dice es bueno en estos casos que aceptemos la injusticia humana, que esperemos en la redención que puede venir apenas desde Yahvé. que así abramos nuestras vidas para que Dios obre por medio nuestro a transformar a redimir el mundo por medio nuestro. En Él queda nuestra esperanza por causa de quien Él es.